Mañana vamos a estar en el área del bosque nativo, al lado de Leonardo Fabio, conjuntamente con organizaciones como la Municipalidad, los chicos de Pueblo Mampa, los chicos de Tacú, bueno, hay diferentes organizaciones de aquí, de la zona que se han sumado. Va a ser un intercambio de semillas y saberes, por lo tanto, las personas pueden llevar desde plantines, semillas, plantas, cañas, plantas de agua, va a ser bien variada este primer encuentro y bueno, apuntamos a que la sociedad se llegue a su conjunto e intercambie todo el material biológico que tenga dando vueltas ahí, que quiere compartir también. Nosotros vamos a estar arrancando a partir de las 9 de la mañana y vamos a estar hasta las 12 del mediodía, dos y media. La idea es llegarle a todo el mundo, digamos, con semillas y empezar a compartir todo este material genético para que todos nos apoderemos de este recurso que por ahí es escaso y generar puntos de conexión y de unión entre todas las personas que tienen como objetivo común, digamos, la propagación de la vida. Así que bueno, ahí hacemos de protectores de semillas y también de promotores de que se generen todos estos encuentros y estos vínculos. Pensamos que va a haber un muy buen nivel de asistencia, ya tenemos entre 60 y 70 confirmados y bueno, es la primera vez que se va a hacer en Villa María y las expectativas son bastante buenas. Así que bueno, estamos muy contentos. El lugar va a ser en el Leonardo Fabio, en el Sillueve, va a ser en la Medioteca, en el Salón de la Medioteca. No se va a seprando por lluvia, sino que lo vamos a trasladar ahí. Y si está lindo el día, en el lugar donde está el bosque autóctono implantado al lado de Leonardo Fabio, vamos a armar ahí gaseos y tablones desde las 9 hasta las 12. Ahí va a haber inscripciones, va a haber una mesa donde se puedan inscribir. Inclusive este tipo de evento va a estar programado para realizarse cada 6 meses, digamos, dependiendo también de las personas que si exigen que sea cada un tiempo menor, 3 meses, se hará cada 3 meses. Y hemos pensado también hacer salidas al bosque autóctono, hacer recolección de semillas y bueno, y después hacer unos talleres de conservación de semillas y de preparación de plantines. Va a haber unos talleres ahí para hacer esquejes. Bueno, vamos a estar los chicos de Mampa, de la Muni y nosotros como INTA, ahí dando estas capacitaciones, muy breves y muy simples. Lo que sí recomendamos llevar es algún tipo de recipiente, botellas cortadas, plantines, macetas viejas. No hace falta comprar, nosotros vamos a estar brindando algún que otro recipiente que hemos colectado, unas bolsitas de platines soplados y tierra, sustrato, digamos, para montar esas plantitas. Llevamos un poco, pero bueno, la idea es que la gente lleve un poco y también nos ayude entre todos porque es un proceso colectivo.